Amén. 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 Jesús es el principio y es el fin. Pues un día él va a entrar y su pueblo ayer en parar. Y todos son a vos, ahí podremos proclamar Que mi Dios es real y su nombre alabar Y por las edades cantaré Que mi Dios es real, mi Dios es rey Que por su gran mano de poder La muerte no lo pudo detener Y su gloria al mundo pueda ver Su nombre es Jesús Por la humanidad que le negó Que su propia vida entregó Así dando vida a todo aquel Que solo por fe y tener Y su gloria al mundo pueda ver Su nombre es Jesús Y por las edades cantaré Que mi Dios es real, mi Dios es rey Que por su gran mano de poder La muerte no lo pudo detener Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Amén Amén